Y aquí estamos de nuevo en Vilanova Indoor Paddle, día de Halloween, preparados para hacer una Bike Control Masterclass con tres monitores de la muerte. ¿Estáis preparados? Pues a ver si sobrevivís. De muerte. ¿No? Entonces Halloween, qué mejor día que matarla que el día de su cumpleaños. Así que venga, tenemos 47 minutos de... aquí está, pero no. 47 minutos de sesión. Tres toques de 10 minutos, 14 y 7. Y calienta. Y poco a poco vamos a apretar. Vamos a sudar, Rodríguez. Con la ventura y la verdad. Aumentamos un poquito la intensidad. Tenemos 5 intervalos. Y el primero. Y 15 segundos. Vamos. Y caes. 5 segundos. Arriba. Y esto es... Vamos. Y aguántalo. Y esto es... Pasamos... Pasamos... 25 segundos. Y aguantamos. 5 minutos antes, pero... ¡Ando, ando! Venga, va, que estoy satánica total, ¿eh? 3 segundos antes, pero... 3 segundos antes, pero... Y hay una sorpresa, ¿eh? Hay una sorpresa. 22 minutos de estados. 1. Venga, acabamos. Vale. Vamos a terminar. 15 minutos. 16 minutos antes. Hábal. No hay solo manos. Comencemos así, pujada de interbanques. Intensidad, anda tirando a máximo. Decidle hola por YouTube. Hola. Después acompáñame y acabaremos con tres bajadas. Intensidad alta. 178. Empluixem una mica. Important, beure aigua, mantén forças. Comencem tot junts, apretem una mica, pugem suau. Mantén impulsación. Aguantén avas. Esto no acaba aquí. Ahora os voy a dejar un vídeo en el que podréis ver cómo se fabrica una calabaza para acojonar a tu vecino o a todo el mundo. Y que te den caramelos, porque para eso está el día de Halloween, ¿verdad? No. Está para matar. ¿A quién vamos a matar? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.